Hola, hoy vamos a estar revisando este folleto de Arabella de la campaña 22, así que acompáñame. Hola, sean todos ustedes bienvenidos a su espacio El Divina Roma. Vamos a estar revisando este folletito y bueno, está en un buen precio la cremita de rosas del litro. En la compra de algún producto de la página 2 a la 312 estará en un costo de 60 pesos. Y vamos a empezar con cuidado personal, cuidado de la piel. Y aquí tenemos las cremitas de manos en 70 pesos si te llevas dos o una en 60. Y vamos a encontrar la línea de jalea real, desde lo que es la crema facial, el bálsamo o las capsulitas, diferentes precios. Piel de porcelana 2 por 100 pesos y también aquí están algunos productos de piel de porcelana, hasta incluso la lechita desmaquillante en 60 pesos. Igual, piel de porcelana, mascarilla o gel exfoliante, pero también están los jaboncitos, dos piezas por 40 pesos. La cremita de baba de caracol está en 70. Miren, para aclarar, con chanácar los jabones o el gel en 50 pesos. Y también está la crema de día en 70. De la línea colágeno, diferentes productos desde los 60 pesos hasta los 80 pesitos. El rodillo de jade en 90 pesos, el carbonato de sodio desde 50 pesos. Lechita de burra en 140 y por aquí tenemos las cremas faciales o lechitas limpiadoras en 50 pesos. Veneno de víbora, también esta línea dicen que es buena. Tenemos el efecto lifting, que es de 12 gramos para la cara en 80 pesos. Aquí también está el gel de colágeno, el de vitamina E o la cremita de reconstrucción anti-edad para las manos en 60 pesos. Por aquí vemos los labiales, estos de la línea Tattoo en 60 pesos y son diferentes tonos, son no transferibles. También aquí hay de la línea Tattoo los desprendibles semipermanentes desde los 60 pesos. También tenemos los labiales en barra Tattoo en 70. Tenemos el Finish brillo en uñas para 60 pesos. También estos otros esmaltes que pueden tener glitters, pueden ser brillantes o pueden ser mate en un costo de 30 pesos. Tenemos el Tattoo para ceja en 60, perla negra fijador en 40 pesos. Tattoo para ceja igual en 70 o este que es un gel para cejas en 50 pesos. Las máscaras para pestañas desde los 70, delineadores líquidos en plumón en 60 pesos. Los 4D en 30 pesos, la 4D Lash en máscara para pestañas en 60. Los enchinadores básicos desde los 30 pesos. Big Lash que es una máscara para pestañas desde los 60 pesos. Hay una magnífica oferta como dice aquí, es un delineador para ojos desde los 11 pesitos. También pues diferentes tonos. De la línea Rose Gold o de la línea Tattoo, elige tu favorito en delineador por 50 pesos. Perfilador o pinzitas desde los 20 pesos. Tattoo base de maquillaje líquida en 90, correctores de sex cada uno. Perlitas bronceadoras o de rubor en un costo de 65 pesos. También por aquí vemos rubor compacto o lo que es contorno en barra. Y el polvo matificante está en un costo de 70 pesos. Aquí tenemos este set para hacer manicure eléctrico en un costo de 150 con diferentes cabezales. Tenemos el colágeno para uñas o la uña milagrosa y te llevas uno en 60 el segundo por 10 pesos. Los iluminadores a correctores de colágeno en 50. El maquillaje de colágeno en 60. Aquí vamos a ver colágeno para las pestañas o cejas desde los 40, 50 pesos. Cápsulas también desde los 60 o el gel en un costo de 35. De la línea sábila el delineador de cejas en un costo en gel en 60 pesos. Delineador en lápiz desde los 21 pesos o el sacapuntas en 30. De la línea jalea real, desmaquillante, la máscara para pestañas o incluso por qué no los crayones para labios en un costo de 40 pesos. Son diferentes precios. De la línea junior, los delineadores están en 20 pesitos. Estos otros delineadores de madera están en un costo de 21 pesos. Por aquí tenemos aceite de resina en un costo de 40. Labiales en barra nude es de los 40 pesos. Delineadores kegel en un costo de 30. Los labiales kegel también 100% mate en 60 pesos. De la línea de talía están los labiales desde los 60 o incluso hay artículos como delineador o máscara de pestañas en diferentes precios. Por acá tenemos los gatitos a un buen precio, ya sea el negro o rojo en 100 pesos cada uno. Perfumes para cabello o sweet bomb en un costo de 80. Los delicia en 130, totally woman en 90 pesos. Ya estamos con perfumería. Los gatitos rosa fuerte y rosa clarito desde 120 o los que son rosa suave también 2 por 160 pesos. Perfumes desde los 120. Bijou en diferentes versiones desde los 90 pesos. Este perfume de vainilla que me gusta mucho está en un costo de 70. Woman arabella en un costo de 100 pesos 1 y la segunda por 60 pesos. Tenemos otros perfumes desde los 100 pesos o lo que es love rose en un costo de 90. Aquí vemos diferentes opciones de perfume que cualquiera puede solicitar por un costo de 90 pesos. Aquí tenemos otros perfumes. Aura, sweet, sexy 7722 o tender love desde los 90. Tentaciones, diferentes variantes en 80. El perfume Miss Hada está en un costo de 150. Aquí hay perfumes de corazoncitos o el wishes o incluso el adorale en 100 pesos cada uno. También aquí diferentes opciones desde los 100 pesos incluyendo el apasionata. Y ahora nos vamos con un poquito de moda. En este caso empezamos con la línea de caballero. Ahora la línea de dama, blusa, bolsa o carteras. Diferentes precios. Incluso una cosmetiquera desde los 50 pesos con mandalas. Cinturón, mochila o también está la cuellera multifuncional desde los 50 pesos. Hay protectores, son 5 pares por 70. Empezamos con lo que es un poquito de lencería. Diferentes precios. Siempre recuerden revisar su talla. Corroborar la que se pida adecuadamente. Bóxer, también aquí hay de la línea body en 140, 150. Aquí tenemos control, camisetas de control o de estilizado. También aquí están las panties en 70 pesos. Cualquier top desde los 90. Igual hay para caballero desde 180. Las pijamas, esta pijama es nueva desde 400 pesos. Aquí vamos a encontrar diferentes objetos de lencería desde los 50 pesos. También está el paquetito de extensores para brasier desde 60 o los de descanso de 150. Vamos con joyería, cadenas, pulseras. Cualquiera de la página izquierda está en un costo de 100 pesos. De la página derecha está en un costo de 120 el juego de aretes. Reloj, seguimos con reloj. O de la parte derecha hay pulseras y hay una nueva que incluso va desde los 60 pesos. Igual, aretes, pulseras, dijes, un poquito de reloj también. O incluso está el anillo también aquí con piedra. La piedra dice que cambie de color de acuerdo a tu estado de ánimo y está en un costo de 100 pesos. Vemos también aquí pulseras para caballeros, cadenas o las carteras desde los 100 pesos. Igual, otro poco de reloj. Diferentes precios, diferentes costos, dependiendo el modelo. Y vamos ahora con cuidado personal. Cepillos de dientes, silo dental o cepillo de ducha. Jabón íntimo. También lo que es de sodorante en barra o líquido del limón en 50 pesos. Hay un nuevo tamaño para los de sodorantes antitranspirantes de rolón en un costo de 16 pesos. Alicata, solución para uñas desde los 80 pesos. Aquí tenemos el exfoliante de mosqueta o el gel de árnica. Mosqueta en 50, árnica 2 por 70 pesos. Tratamiento para los pies o el spray en 60, las limitas cualquiera de las dos en 40 pesos. Tónicos para el cabello está la seda capilar 7 y aceites o el extracto tónico de romero, 50 pesos. Por acá está el suero de crecimiento de cabello. El anticanas también. Crema de aguacate, almendras o aguacate desde los 50 o 60 pesos. Protector de calor de 55, shampoos desde los 70, el de cola de cabello está en 50 y aquí empezamos con cepillos, tijeras o incluso sed de rizos pink. Diferentes costos. Pinzas, lo que son cuquitas de adorno en 70 pesos, el gel repelente de piojos o el cepillito de piojos en 40 pesos. De la línea de Thalía aquí está la crema para bajo control de brillo. También está el gel hidratante de colágeno o está su shampoo máximo crecimiento desde 80 pesos. Para los niños los diferentes perfumitos estarían en un costo de 70, alcancías o incluso los vasitos con popote desde los 70, cortadores desde los 18, plumones. Vamos a encontrar aquí clayoras diferentes desde los 100 o 140 pesos. Un poquito de juguetes desde los 30 pesos, vasos para el agua desde los 80 pesos. Cepillitos para los bebés desde los 13 o mordederas y chupón desde 40 o 60 pesos. Las plumitas de unicornio o didosaurio den 40 pesos. Las pegatinas que brillan en la oscuridad 25 pesos. Aquí vamos a encontrar sellos, cintitas, la pluma mágica desde 20 pesos. Gomitas desde 30 o las plumas con dibujitos de comida desde 22 pesos. Aquí vemos el juego jenga en 100 pesos o este nuevo juego que son canicas maravilla. Está en un costo de 130 pesos. Dice que puede girar, puedes construir e imaginar cualquier forma de saber tu imaginación y arma lo que tú quieras. El protector, el proyector perdón, es de 130 y vámonos con un poquito de los vasos en 60 pesos. Reloj también para niña o niña desde 60 y vamos con perfumería. De aquí las granaditas, una en 100 y la en 100 por 70 son para caballero. Perfumes desde los 100 pesos o Black Omio desde los 80. Estos Adabella Home desde 100 pesos o el más económico ahorita está en 90 pesos. Kurt en 100 pesos y Blumen está en un costo de 90. Exiting o el Mundo Aqua está en un costo de 80 y 100 pesos. Aquí vemos diferentes productos que incluso está el perfume Just For You en un costo de 100. Tattoo Rebel Intense desde los 100 pesos. Aquí el paquete de Tormenta en 200 pesos es para caballero. De forma individual 100 pesos o en trío desde 150. Kratos desde los 70. Código magnético en 90. Vámonos con la sección de remate. Recuerden que pues aquí puede que haya y se surte el producto. Y pues si no, pues ahí te notifican que no llega. Y es esta gota de existencias. Vamos a ver máscaras para pestañas, delineadores, las calcetas desde 45 pesos. Miren desde los ganchos, la cinta invisible para dobladillos, el protector de teléfono para el agua en 50 pesos. Miren los manteles también lleva para la Navidad y cortinas y todo. Y bueno, viene la de mujeres para recordar. Y aquí se recuerda a Lucía Salcido Llantada en Guanajuato. Por acá vemos un poquito de salud para quitar verruguitas, diferentes productos. Bálsamo para masaje o repelente de mosquitos desde los 60 u 80 pesos. Las pomadas desde los 60 y la de bugambilla en 70 pesos y la de bugambilla está en 60. Por acá vamos a encontrar los soportes en un costo de 80 pesos. El gel alcanforado de 400 gramos está en 140 y los otros tarros igual en ese contenido 170. La pomada verde 140 y para corregir la postura está en 250. Vámonos con suplementos, aquí hay uno nuevo de colágeno hidrolisado desde 130 pesos. Biotina y colágeno, ajo negro o los jarabitos para la garganta, dos piezas por 80. Cartílago, colágeno y biotina o incluso el de vitamina D3 y cúrcuma en 120. Pomada de árnica en 70 pesos. O también está varizal que es para las piernas, cremitas en 60. Limpiador de oídos en 40, aceites en rolón desde 60, palo santo desde 60. Aromatizantes desde 60 y el humificador está en 170, 180. Miren que está un aparatito para hacer masajes con balines en 110. Diferentes suplementos alimenticios, vinagre con manzana o aquí hay apio nopal y piña o linaza nopal y piña desde 180 pesos. Y bueno ya vienen las mancuernas para también hacer actividad física, las cuerdas, las polainas o incluso las ligas están en 140 pesos. Aquí otras mancuernas, diferente contenido desde los 110 o 160. Parches para bajar de pesos de 65 pesos. Otras polainas desde 200 y las fajas desde los, aquí está es para sudar o esta que comprime en 300 pesos. Nos vamos con sombras, la línea un poco más juvenil, esta bolsa también está en 90 pesos. La línea Queen o el tinte Tendi en 40 pesos. Almendras y la máscara de pestañas en coco en 40 pesos. Bálsamos, brillos entre 40. 12 aceites, el dúo por 44 pesos o hay un nuevo producto que en este caso son robor y labial al mismo tiempo, puede ser dos en uno en un costo de 30 pesos, son tres tonos. Perfumes como unicornio, coco o Queen Candy desde los 100 pesos. Bálsamos desde los 40. Y aquí vamos con un poco de accesorios. Soportes para el teléfono o computadora. Agujas, tijeras o la maquinita de coser desde los 90 pesos. Pastillero, incluso la manguera está en 230. Aquí vemos los lentes o el reloj de aves en 190. Aquí vemos algunas lámparas desde los 100 pesos. La cinta invisible doble cara desde 44. O también está la maquinita para ahorrar en 50 pesos. Una nueva cortina de baño en 120. El portarroyo, su tapete en 80 pesos. Miren, el cubre polvo en 70. El cepillito aquí también para lavar las botellas desde 20 pesos. Y aquí un organizador para el frigadero desde los 80. La maquina para cerrar bolsas en 50 pesos. Cuatro embudos por 40. Aquí ya es más de cocina o de hogar. Las palitas, el pocillo o incluso la olla de 6 litros están 350. La tetera está en 260. Pelador desde 30 pesos. El termo en 150. Gelatinero desde los 40 pesos. Cuchillitos o cortadores. Los cortadores están desde 70 pesos. Para hacer paletitas en 40 o los vasos, 6 vasos por 60. El trío de cajitas de plástico en 150. Y estos son artículos nuevos. Son contenedores para el aguacate o jitomate desde los 60 pesos. Por acá vemos el bote en 70 pesos. Jarra con vasos desde los 90 pesos. Jarra con vasos desde los 90. Estos contenedores también, dos piezas por 60. O este trío de contenedores redondos en 90 pesos. Los vasos rectangulares son 4 piezas con tapa en 120 pesos. Los vasos están 4 piezas por 90. Los tazones rojos y sus vasos con el conjunto esta noche en 90 pesos. La jarra transparente y vasos de plástico están en 130. Aquí hay platitos también de plástico en 70 pesos. Estos contenedores que son con tapa giratoria desde los 70. Vasos o platitos hondos. Te puedes llevar las 8 piezas por 80 pesos. Son como platos cerealeros. Y por último está este trío de refractarios redondos con tapa que cierra. 3 piezas por 55 pesos. Y bueno chicos y chicas, así termina el folleto de la vela de la campaña 22. Espero que les haya gustado. Suerten sus ventas y nos vemos a la próxima. Bye, bye.